Buenas tardes, en el marco de esta reunión tan importante de la comisión que se reúne por la proposición de la asamblea departamental, encontramos que además de los temas que se han abordado frente a las alertas tempranas, pues hoy hay un interés especial por parte del gobierno nacional, en cabeza del viceministro, de atender con prioridad las causas de fondo de la problemática que tiene el departamental ahora. En ese sentido, por supuesto que desde el gobierno departamental, pues encontramos entonces una vez más que el gobierno nacional sí está interesado en respaldar al gobierno departamental, sí está realmente interesado en dar solución a las problemáticas que tiene el departamento de Arauca. Sabemos que son complejas, lo advertíamos en el marco de la reunión, son más de 40 años de conflicto que se han vivido en el territorio, más de 50 años en nuestro país y en ese sentido, pues debemos advertir que esta problemática no es de este gobierno, que esta problemática ha permanecido históricamente en nuestro departamento, solo que este gobierno ha querido visibilizar más los efectos de esa problemática, buscando precisamente ese apoyo y ese respaldo que estamos encontrando desde el gobierno nacional que se juega desde la paz total con unas alternativas que hoy por primera vez se proponen en el departamento, que son los diálogos regionales. Estábamos a la espera que fuera el gobierno nacional quien nos indicara cuál es el camino para que nosotros podamos participar desde los gobiernos locales, regionales y también la población civil en ser escuchados frente a estos procesos de diálogo que se están adelantando con dos grupos armados, las disidencias de las FARC y con el grupo armado del ELN para que también estos grupos puedan conocer la voz del pueblo, la voz de la población civil, la voz de las víctimas y que de esa manera encontremos un camino a través del cual podamos saldar tanta violencia y tanto daño que hemos hecho en este territorio. Entendemos entonces hoy el planteamiento del viceministro y desde el gobierno departamental la disposición para apoyar y para respaldar porque entendemos que es el camino y que es la alternativa a través de la cual nosotros podemos dar respuesta a la compleja problemática que tiene nuestro departamento y que por supuesto son factores que atrasan el desarrollo en el departamento de Arauca y nuestra prioridad desde nuestro gobierno es precisamente adelantar al departamento para que vuelva a tener desarrollo, pero sabemos que no hay desarrollo si no hay tranquilidad, si no hay seguridad y si no hay paz.